Su padre murió de cáncer y a partir de ese momento empezó a recibir esto en su cumpleaños. ¿Puede un padre demostrarle el amor a su hija aunque él haya muerto? Parece que sí. Michael era un hombre como cualquiera, trabajaba y disfrutaba de la vida, pero entonces se enteró que sufría cáncer de páncreas y su vida cambió para siempre. Y es que él se dio cuenta que su tiempo corría en contra y que iba a morir. Quien más le preocupaba era su hija Bailey, lo cual era lo que más amaba en este mundo. Es así que él empezó a luchar contra la enfermedad, pero cada día ella lo vencía más y más. La situación se puso tan crítica que su pequeña hija empezó a estudiar en casa para poder cuidar de él, pero Michael no mejoraba y entonces por fin la batalla terminó. Michael murió en el 2012, él tenía tan solo 56 años y su hija 16. Obvio para Bailey fue desolador, ya que estaba muy unida a su padre, pero todo cambió cuando llegó su cumpleaños número 17, ya que tocaron a su puerta. Era un repartidor, el cual traía un gigante ramo de flores. Bailey no sabía de quién eran, pero el ramo venía con una carta. Al leerla, ésta decía lo siguiente, ahora en adelante lo recibirás hasta tu cumpleaños número 21, con amor, papá. Fue así que durante los siguientes años, Bailey recibió unas flores y una carta de su padre, lo cual hacía muy feliz. Hasta que por fin se cumplió la fecha, llegó su cumpleaños número 21. Y así Bailey recibió la última carta de su padre, la cual era muy desgarradora. Y es que la carta decía, Bailey, esta es la última carta de amor que te dedico hasta que volvamos a vernos. No quiero que derrames ni una lágrima más por mí, porque estoy en un lugar mejor. Tú eres y siempre serás la joya más preciada que he recibido. Es tu cumpleaños número 21 y quiero que respetes siempre a tu madre y seas fiel a ti misma. Sé feliz y vive la vida al máximo. Seguiré estando contigo en los momentos importantes. Solo mira alrededor y allí estaré. Te quiero. Feliz cumpleaños, papá. La carta llegó junto a un ramo de flores, el cual estaba adornado con una cinta morada. Ese color es el que representa la lucha contra el cáncer de páncreas. Además, en el obsequio también estaba una fotografía de Bailey en la playa, cuando era una niña, junto a su papá. La madre de Bailey dijo en una entrevista, él quería asegurarse de que ella se sintiera amada y de que supiera también que él estaría allí en cada etapa para ella. Fue así que la chica sintió el amor de su padre, quien nunca se olvidó de ella aún después de haber muerto. Esto me hace reflexionar. Hay que demostrar el amor en vida y ahora. ¿O tú qué opinas? Yo soy Marco Antonio C. Y esto es Estu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Bye.